Bien, hablamos de los detalles de la fiesta electoral y específicamente nos vamos a referir en este momento a las fechas importantes sobre este proceso. Informa Daniel Coyín. Gusto de saludarle, estimado televidente, y es que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer fechas importantes que se acercan en torno al tema electoral, siendo una de ellas el próximo 27 de abril, en donde los partidos políticos estarán definiendo el diseño de las papeletas, asimismo la posición que tendrán dentro de cada una de ellas. El 27 de este mes, el 2 y 4 de mayo, como usted bien lo dijo, son las fechas en que tenemos previsto, ojalá lo agotemos en una o dos sesiones, pero por si acaso dejamos una tercera fecha, la decisión del modelo de las papeletas con la ubicación de los partidos y los candidatos. Y otra fecha, pues ya sabemos todos, el 25 de junio es la primera vuelta, el 20 de agosto es la segunda vuelta, y la otra fecha que tenemos cercana es la presentación pública del padrón, y esa es para el 24 de este mes, 24-25. Ahí le fallo si es el lunes o martes. Y después de eso, el simulacro sí está previsto para el 11 de mayo, el primer simulacro. El segundo simulacro todavía no está a la fecha totalmente establecida, porque en el segundo simulacro queremos abarcar un poco más de… Si en el primer simulacro participa un porcentaje, digamos, de algunos departamentos o municipios, en el segundo simulacro queremos que haya un aumento para también probar el sistema en qué sentido, en el soporte de estrés, de la carga, etcétera, que ya son otros objetivos los que persigue el segundo, habiendo superado el primero, y esa fecha se va a determinar de conformidad a los resultados y a la logística que se ha llevado en el primero, pero será a finales de mayo o la primera semana de junio. Y es que es de resaltar que dentro de las fechas claves se tiene que el próximo 16 de mayo, es la última fecha que se tiene como plazo para girar la orden de impresión de las papeletas, en este caso de binomio presidencial, en donde estarán pues representando los distintos partidos políticos participantes. Es de resaltar que se están realizando coordinaciones para continuar con los procesos en estas elecciones generales 2023. Bien, importante entonces los datos que ofrecen las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, y vamos a seguir en el contexto, pero ahora tiene que ver con la sanción a uno de los candidatos por campaña anticipada. Y es que el registro de ciudadanos ha percibió por escrito al candidato presidencial por el partido cabal, Edmond Mullet, esto para que se abstenga de realizar campaña que no pertenece a campaña electoral, esto se origina de una denuncia presentada por la FECI. Sí, les comento, tengo entendido que hay varios expedientes que la Fiscalía presentó al ciudadano de Edmond Mullet, el registro de ciudadanos únicamente le ha sido trasladado un expediente, el mismo tengo entendido que ya se le notificó al ciudadano de Edmond Mullet, y en el cual el registro de ciudadanos ha tomado la decisión únicamente de amonestarlo, a percibirle, para que se abstenga de hacer cualquier otra, pues, según lo que ha manifestado el Ministerio Público, haciendo campaña que no pertenece a propaganda electoral. Es decir, ¿sí vieron válidos los argumentos que la FECI entonces? Sí, pero únicamente, como lo repito, únicamente ha sido advertido, le hemos dicho que por favor se dedique únicamente a lo que está entablado en la ley, que es únicamente poder hacer campaña electoral y poder él hacer, pues, demostrarle a la ciudadanía su trabajo que está haciendo. Con este reporte, imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín.